Bueno, como ustedes supieron, al día de ayer, 11 de agosto, tuvimos la jornada por la renovación interna, una elección interna de nuestro partido, un reforzado institucional. Empezó a las 9 de la mañana, terminamos a las 5 de la tarde sin ningún incidente. Aquí en Pedras Negras tuvimos 9 casillas abiertas, todas ellas empezaron a funcionar, a recibir votos a partir de las 9, 9.10 aproximadamente. Cerramos, cerraron todas ellas también a las 5 de la tarde en punto. Y bueno, tuvimos una afluencia poco más de 6 mil militantes que acudieron a votar. No tuvimos algún problema, a excepción de que dentro del padrón algunos militantes no estaban, no venían en el mismo. Y pues bueno, yo creo que a esos militantes que en un momento dado se quedaron sin poder sufrir el voto. Les comento que primeramente agradecerles haber asistido, pero ellos están dentro del mismo. Esto fue un tema interno del Instituto Nacional Electoral, del cual pues fue prácticamente basado en los padrones que tienen ellos para poder hacer esta gran jornada. A nivel nacional, bueno, ya ha habido, aunque la Comisión de Procesos Internos de la Dirigencia Nacional no ha dado un resultado oficial, se presume y en algunos medios digitales o nacionales ya se da por ganador a la fórmula compuesta por Alito Moreno y la Licea Carolina Villano. Y pues bueno, esperaremos los resultados oficiales. Aquí en Piedras Negras lo que te puedo comentar es que votaron más de 6 mil militantes y pues bueno, fue una jornada limpia y de fiesta para todos.